En la clase de hoy pues estaremos viendo otro tipo de comparadores, en esta ocasión pues los comparadores con voltaje de referencia, y ahí veremos varios tipos de texto, y también estaremos viendo los comparadores con limitación. Bien, en esta sección del curso estaremos cubriendo los comparadores con voltaje de referencia, y más adelante estaremos cubriendo también comparadores con limitación de voltaje. Bien, en el caso de los comparadores con voltaje de referencia pues, básicamente son parecidos a los mismos que vimos inverting o non-inverting, que son las dos configuraciones básicas, pero que en lugar de comparar con cero, como hacen esas comparaciones, los non-inverting y los inverting, pues ahora le vamos a proveer un voltaje diferente de cero, ¿verdad? A través ya sea de una fuente de voltaje de C, o lo podemos hacer a través de un divisor de voltaje, o lo podemos hacer a través de un diodo zener. Así que esa referencia, que iría en el otro punto de entrada, ¿verdad? Si la entrada en este caso es positiva, la fuente va al positivo, que es un non-inverting, pues entonces en la otra le proveo un voltaje de referencia para que compare ese vein, ¿verdad? En este caso, podemos definirlo como esta línea que vemos ahí, en la misma señal de entrada, y entonces podemos aplicar la comparación que se va a dar para este circuito, que si VIN es mayor que el voltaje de referencia, como es non-inverting, el voltaje de salida se va a más VCC. Si VIN es menor que el voltaje de referencia, el voltaje de salida se va a menos VCC. Así que observamos la señal de entrada, y vemos que el punto donde rebasa, o los dos puntitos donde rebasa el voltaje de referencia y el vein, pues eso lo proyecto hacia el voltaje de salida, ¿verdad? Hacia la señal de salida, sería en esos dos puntos, donde yo estaría yendo a la señal de salida a más VCC. Y todo lo demás que queda por debajo, ¿verdad? Pues se iría a menos VCC, ¿verdad? Sería todo este pedazo. Así que en este gráfico, ¿verdad? Pues podemos ver que si comparamos el tiempo en que está en más VCC, versus el que está en menos VCC, pues es más. El tiempo en más VCC que el que está en menos VCC, ¿verdad? Tengo una señal cuadrada, pero con un tiempo positivo más, o más pequeño que el tiempo negativo, ¿verdad? Se lo podemos ver como una señal digital, pues está más tiempo en LOW que en HIGH. Y eso lo puedo lograr controlando el voltaje de referencia. Que yo le ponga, ¿verdad? En ese punto de entrada al OPAM para compararlo con la entrada. En este ejemplo ya con números, pues le ponemos una señal de 5 voltios pico, a compararla con el voltaje de referencia dado por este divisor de voltaje, ¿verdad? Aquí lo que tengo es un divisor de voltaje. En lugar de una fuente de C directa. El voltaje de entrada entra por el terminal no invertido, así que es un non-inverting. Y él va a comparar 5 con, en este caso el divisor nos dio 2.98. Quiere decir que aquí va a comparar con un voltaje de referencia de 2.98 voltios. Así que dibujamos eso en nuestra señal de entrada, ¿verdad? Con ese voltaje de 2.98 voltios. Y aquí dibujamos la entrada, dibujamos una línea en casi 3, que es 2.98 voltios como nuestro voltaje de referencia. Y el punto de comparación, pues como es non-inverting, si BIN es mayor de 2.98, y eso va a ocurrir en estos puntos de ahí a ahí, y también de aquí a aquí, ¿verdad? Según esta señal que nos dieron, pues ahí se va a ir la salida a más BCC. Y todo lo que quede por debajo, ¿verdad? De 2.98, que es este pedazo, todo este pedazo, todo este pedazo, ¿verdad? Se va a ir a menos BCC. Así que yo proyecto, ¿verdad? Esos cuatro puntos. Y dibujé primeramente estos cuatro puntos, que son los que se van a más BCC. Porque según la comparación, si es mayor de 2.98, pues se va a más BCC. Y todo lo demás, que quedó por debajo, pues se va a menos BCC, ¿verdad? Todo este pedazo. Quedó por debajo del 2.98, y el pedacito aquí a la entrada. Que quedó por debajo del 2.98, ¿verdad? Y luego unimos todos los trazos, formando nuevamente. Una señal cuadrada, ¿verdad? Que va a estar variando entre menos 12 y 12. Y este es un ejemplo de un comparador con voltaje de referencia dado por un divisor de voltaje. Otra forma que tenemos de producir nuestro voltaje de referencia, es a través de un diodo seno, ¿verdad? Colocado en una de las entradas. En este caso, se puso en la entrada positiva. Quiere decir que este es un inverting, ¿verdad? Porque la señal de entrada entra por el terminal inversor. Un inverting con V referencia. Y la referencia, pues, es 2 voltios, porque ese es el voltaje del seno, ¿verdad? Va a comparar 3 voltios pico con 2 voltios. Y que nosotros lo que tenemos que hacer es dibujar la señal de 3 voltios pico. Establecer el voltaje de referencia, ¿verdad? Que es un voltaje de 2 voltios. Y como es inverting, ahora, cuando rebase el voltaje de 2 voltios, se va a menos Vcc, ¿verdad? Si VIN es mayor que, en este caso, 2 voltios, ¿verdad? Que es el voltaje de referencia. VOUT se va a ir a menos Vcc. Este ejemplo es menos 15. Y si VIN es menor que 2 voltios, VOUT se va a ir a más Vcc, que en este caso es más 15. Y eso es lo que pasa aquí, ¿verdad? Los puntos que sean mayores, que son estos dos pedacitos de la gráfica, pues, eso yo dibujo los proyectos y se van a menos Vcc. Porque este es inverting. Y que de aquí a aquí es que tengo menos Vcc igual de aquí a aquí. Y el resto, lo que quedó por debajo, que es todo este pedazo y todo este pedazo, se va a más Vcc porque es inverting, ¿verdad? Así que, tenía ese pedazo ahí. Y por lo tanto, cuando dibujo los trazos, obtengo, ¿verdad? Una señal cuadrada, ¿verdad? Variando de más Vcc a menos Vcc, en este caso de más Vcc a menos Vcc. Así que así es como trabajamos estos problemas de comparadores con referencia. Y entonces tenemos otro tipo de comparador, que es el comparador con limitación. Y entonces le llamamos con limitación, aunque puede ser inverting y non-inverting, ¿verdad? Dependiendo por donde entra la señal. Porque en el paso este de retroalimentación, se le colocan unos diodos Zener, que es la forma más fácil y económica de realizar esta limitación. Ya que ahora, estos diodos Zener van a realizar que la salida del operacional no se vaya a más y menos Vcc, sino que se limite por lo que sea el voltaje del Zener más 0.7. O negativo, el voltaje del Zener más 0.7. ¿Cómo pasa eso? Bueno, si V-in es mayor que 0, V-out va a tratar de irse a menos Vcc, pero Z1 va a estar en forward y Z2 va a estar en reverse. Si Z1 va a estar en forward, en forward, ¿verdad? Para la porción positiva de la señal, nada más. Va a tener 0.7 voltios. Y si Z2 va a estar en reverse, pues va a tener el voltaje del Zener 2, ¿verdad? Porque los Zener trabajan en reverse. Y si de aquí a aquí tengo V-out. Si nosotros escribimos una ecuación de KV-L, ¿verdad? Que tome el voltaje de este lazo externo. Pues nosotros tendríamos, ¿verdad? Más 0.7. Hacemos un KV-L ahí. Más VZ2. Más V-out. Igual a 0. Y despejamos por V-out. Nos va a dar. Menos VZ2. Menos 0.7. Y si sacamos el negativo de factor común, nos queda. El voltaje del Zener 2 más 0.7, pero negativo, que es lo que obtuvimos aquí, ¿verdad? VZ2 más 0.7, el negativo de eso, ¿verdad? Porque usted sería inverting cuando V-in es mayor de 0. Por ejemplo, si analizo la porción negativa, ¿verdad? Cuando V-in sea menor que 0, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa algo similar que lo que acabamos de analizar. Ahora, sería la porción negativa, ¿verdad? Del voltaje de entrada, ¿y qué pasaría? Si V-in es menor que 0, V-out se va a tratar de ir a más V-cc, pero ahora Z2 va a estar en forward y Z1 va a estar en reverse. Así que si Z2 va a estar en forward, en forward, el diodo va a tener los 0.7. Los 0.7, aunque como estamos analizando la porción negativa, no viene así la señal, hay que invertir. Aquí lo signo. Sería más menos VZ1 y menos más 0.7. Ahora, VZ2 está en forward, Z1 está en reverse, tengo el voltaje del center. Cosa que cuando haga mi ecuación de KBL ahora, voy a tener menos VZ1, menos 0.7, más V-out, igual a 0. Por lo tanto, V-out es igual a VZ1, más 0.7. La voltaje del center es el más 0.7 del otro. Que es lo que tenemos aquí. Z1 más 0.7. Así que cuando yo dibujé mi señal de salida, para la porción positiva de la señal, se va a ir a menos Vcc, pero no va a estar limitado por VZ2, el negativo, más 0.7. O sea, nos va a limitar el voltaje del diodo, más 0.7. Y cuando esté la porción negativa, pues se va a ir a más Vcc, pero va a limitarlo VZ1, más 0.7. Como los diodos son iguales, pues nos sale una señal cuadrada simétrica, ¿verdad? No va a salir una más alta que otra, el positivo del negativo, ¿verdad? Va a salir simétrica, generalmente es lo que queremos. Si queremos que salga simétrica, ¿verdad? Que no sea simétrica, pues se seleccionan diodos diferentes para que una u otra quede más alta que la otra. Pero por lo general, siempre seleccionamos diodos similares para que nos quede una señal cuadrada simétrica. Y en este ejemplo, ¿verdad? Si tengo dos diodos de 3.3 y 3.3, ¿verdad? Pues para una porción de la señal, voy a tener 3.3 más 0.7, que serían 4. Y para la otra porción de la señal, pues voy a tener negativo, ¿verdad? De 3.3 más 0.7, que es 4. Así que, el voltaje que va a limitar, pues sería VZ1. Más 0.7, y negativo VZ más 0.7, ¿verdad? Así que sería 3.3 más 0.7, 4 voltios. Son iguales, voy a tener 4 voltios cuando VIN sea menor que 0, porque esto es invertible, ¿verdad? Así que para cuando VIN sea mayor que 0, se va a menos VCC, pero va a limitar a menos 4. Y cuando VIN sea menor que 0, se va a ir a más VCC, pero ahora lo va a limitar a más 4. Así que aquí, en este gráfico, la señal va a estar limitada de salida a lo que sea el VZ en el más 0.7, y el negativo de VZ en el más 0.7. Así que con esto terminamos esta sección de comparadores con voltaje de referencia y comparadores con limitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!